Hola, me llamo Isaac Marquez y hoy es el noventa y ocho de noviembre. Y mi cumpleaños es el seis de marzo y tengo diecinueve años. Soy de Fresno y hoy vivo en Fresno también. Y mi ocupación es un estudiante. Este año tengo cuatro clases. Uno de español, uno de historia, uno de inglés y uno de economía. Y mis pasatiempos favoritos son jugando videojuegos, jugando fútbol americano también. Y yo gusta jugar basquetbol también. Mi comida favorita es pollo. Pues nomás pollo. Me gusta todo pollo. Y también la carne asada también. Mis lugares favoritos son el cine, el parque y mi casa también. Mi mamá se llama Sandra y ella es de México y mi papá Rodel también es de México. Mi canción favorita es pienso que es una canción de Kanye West y se llama Dark Fantasy. Eso es mi favorito. Y mi regalo favorito cuando era un niño, agar un juguete de lucha y cada día yo uso. Lo que me gusta más de mí es mis chistes. Me gusta hablar con mucha gente y hace mucho, hago muchos chistes. Y eso es mi, me gusta más de mí. Y eso es todo. Me llamo Isaac y gracias por hablando conmigo. O tú no estás hablando, pero tú sabes que Nero está diciendo. Y ya. Saludos. 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 Saludos.